Marifili va a ser la avenita que la tiene así. La avenita, pero la avenita con agua. Porque yo no tomo leche. Entonces la avenita, estos son los ingredientes. Este, este. La avena, yo utilizo 30 gramos de avena. Ok. El extracto de almendra para que le dé un poquito de sabor. Ajá. La canela para que le dé sabor. Y agua y azúcar trubia. Ok. 30 gramos de... Como 4 cucharaditas. Exactamente, como de 4 a 5. Ok. El extracto de almendra. Oh, como una cucharadita entera de extracto de almendra. Entonces el comino. No, comino no, ni roja comino. El comino es sínamo, discúlpame. El sínamo es la canela. Ay, discúlpame, señor. La canela. Lo que pasa es que a mí también me gusta el comino y eso me da sabor a la carne. Esos son para las aquechuelas negras. Sí. Lo hace cubana. Como dos. Como dos. Ok, y cuánto de agüita es lo que queremos saber. Entonces de agüita. Ok. Le echamos aquí. La movemos. Entonces la movemos. Movemos todo. Vamos a enseñársela aquí por aquí. El extracto de almendra. Divina. ¿Me puede creer que así?